¡Buenos días! Vamos a hacer el rezo de las laudes. Hoy es lunes de la semana 4 del salterio. Vamos a decir todo, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo escogido. Somos el rebaño que Él guía, ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aun viendo mis obras. Durante cuarenta años de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido. Por eso no entrarán en mi descanso. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, queremos alabarte, bendecirte, poner nuestro día en tus manos. Señor, que tú nos acompañes a lo largo de esta jornada, que tú bendigas las obras de nuestro trabajo. Que todas las personas con las que nos topemos el día de hoy, podamos nosotros ser un instrumento de bendición. Podamos ser un instrumento de tu gracia. Hoy, Señor, te pedimos que derrames la gracia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos cumplir tu voluntad y hacer las cosas que tú nos pides que hagamos con amor, con paciencia, que podamos, con la gracia de tu Espíritu, hacer las cosas bien. Hoy nos quedamos en tu corazón y te consagramos este día, nuestro trabajo, ponemos en tus manos nuestros anhelos, nuestros deseos. Bendito sea, Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Himno. Señor, cómo quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada, abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta, y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos y acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto, con toda la ternura de mi boca, al que es tres veces santo, a ti que eres mi roca, y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Antífona. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva a 70 años, y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Antífona Llegué la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercanos que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra. Clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe. Excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba y aguantaba. Mas ahora grito como la mujer cuando da a luz. Jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz. Lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Llegué la alabanza del Señor hasta el confín de la tierra. Antífona. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque es bueno. Tañé para su nombre, que es amable. Porque el Señor se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor, todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia, suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sijón, rey de los amorreos, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Hirió su tierra en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Lectura breve Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Hoy, a través de esta lectura, recordamos que en medio de las pruebas, a veces nosotros sentimos nuestra fe debilitarse. Porque estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a que, a la inmediatez. Quizá las redes sociales en nuestros tiempos nos han acostumbrado a lo inmediato, a lo rápido. Y en medio de las pruebas, nosotros muchas veces queremos que el Señor nos conteste de una manera rápida. Y si no sucede, nuestra fe a veces quizá se va quebrantando o se va debilitando porque no es una fe fuerte, firme. Hoy, a través de esta lectura, el Señor nos recuerda cómo Él le hizo una promesa a Abraham y tardó mucho tiempo, pero la cumplió. Él le hizo una promesa a Isaac, a Jacob. Y el Señor no deja sin cumplir sus promesas. El Señor no nos deja desamparados. Pero quizá en esos lapsos de tiempo, en donde el Señor tarda un poco en responder, es para que nuestra fe sea creciente, nuestra fe se madure y sea más fuerte de lo que es ahora. Que Él nos ayude para que no desfallezcamos en medio del silencio del Señor. Responsorio breve Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cántico evangélico Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Preces Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Oremos. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Oremos. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Oremos. Escúchanos, Señor. El día de hoy ponemos en tus manos, Señor, al Papa Francisco, para que con la gracia de tu Espíritu Santo lo ilumines y le concedas permanecer fiel a la enseñanza. Permanecer fiel para guiar a tu pueblo, a tu iglesia. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, ponemos en tus manos en esta mañana las necesidades de nuestros hermanos que siguen estas laudes, Señor. Tú conoces sus corazones, sus enfermedades, sus dificultades. Hoy los ponemos en tus manos para que tú, en tu amor y misericordia, atiendas sus necesidades y los auxilies en lo que ellos más necesiten. Oremos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios, Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, que encomendaste al hombre, la guarda y el cultivo de la tierra, y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias por acompañarme en el rezo de estas laudes. Que tengan una excelente jornada. Dios les bendice. María, dulce nombre. María, dulce amor. María, dulce nombre. María, dulce amor. Cúbrenos con tu manto. María, madre de amor. María, dulce 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 amor. Gracias por ver el video.